Si has llegado hasta este vídeo es porque al iniciar el juego Tower of Fantasy te has dado cuenta de que está en inglés y te gustaría saber cómo ponerlo en español. Pues bienvenidos al poder del androide verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes poner Tower of Fantasy en castellano si el juego te aparece en inglés. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información por si te pierdes en este vídeo tutorial que tengas ese artículo para poder consultarlo. Pero ya verás que es muy sencillo. También te agradecería desde ya que le dieras un buen like si te gusta este contenido y quieres apoyarlo. Bien, antes que nada, ¿por qué Tower of Fantasy te sale en inglés? Pues esto se debe a dos motivos. El primero, que estés usando una ROM de Android que sea china o que esté directamente en inglés. De esta manera el juego, pues de manera predeterminada, habrá cogido este idioma, el inglés, porque lo tienes en tu móvil. También es posible, el segundo motivo, que hayas cambiado sin querer el idioma del juego y no sepas cómo volver a ponerlo en español. Bien, pues dicho esto, ¿cómo puedes poner el juego Tower of Fantasy en castellano si te aparece en inglés? Pues mira, es muy sencillo. Tan solo tienes que ir en la pantalla de inicio del juego, le daremos justo aquí arriba a la derecha, en el icono este de ajustes. ¿Vale? Bien, pues ahora justo aquí en la izquierda, en la parte inferior pone Language, que es idioma. Le damos aquí idioma o lenguaje. Y aquí veremos dos cajitas. El primero será para cambiar el idioma del texto. Y el segundo será para cambiar el idioma de las voces. Pues nada, si el texto de Tower of Fantasy te sale en inglés, le damos aquí a la flechita y se van a desplegar todos los idiomas disponibles. Pues bien, tan solo tendremos que elegir el español y ahora nos aparecerá. Al cambiar de idioma, algunos recursos requieren reiniciar el cliente o cambiar de área para que surta efecto. Así que nada, le damos al español, le damos a aceptar. Y como podéis ver, ya nos sale en completo español. Evidentemente, el juego dice que lo mejor de todo para que se cambie al 100% al español es que reiniciemos el cliente. ¿Por qué dice esto? Porque si os fijáis, aquí nos siguen apareciendo algunos fragmentos en inglés. Así que nada, vamos a reiniciar lo que sería el cliente para ello. Cerramos el juego y volvemos a entrar en el juego. Y veremos cómo a la hora de entrar en el juego, pues ya nos aparecerá todos los apartados del mismo en castellano. Una vez que hemos reiniciado el juego, pues ya nos aparece todo en español. Y si nos fijamos aquí en la letra pequeña, que antes aparecía en inglés, pues ahora pone pulsa donde sea para entrar en el juego. Y ya está. De esta manera tan fácil y tan rápida, pues podremos poner Tower of Fantasy en español si te aparecía en inglés. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse al poder del androide verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que igual puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales, consejos y demás de Tower of Fantasy. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!